Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva receta, un espacio donde decantamos sabores, donde encontramos el dulce, el agridulce, en las vidas de muchos personajes que transitan en torno a la cultura. Mi nombre es Diego Londoño y en esta nueva receta tenemos a Miranda. Miranda, pues qué gusto que estés con nosotros acá en Confenal con esta receta. ¿Cómo va la vida, Lady Diana Miranda Cardón? Sí. Sí, señora. ¿Cómo estás? Pues porque así me dice la mamá cuando está enojada. ¿Cómo se dice? ¿Qué? No, ¿cómo se dice? Señora. ¿Cómo estás, Miranda? Muy bien, muy bien, contenta de estar aquí conversando y vamos a ver la receta. Vamos a ver qué va a salir porque, bueno, Miranda es una gran cantante, una gran mamá, una gran amiga, una gran gestora y vamos a ver cómo le va en la cocina. Porque vamos a hablar de mucha comida, de música, de pues labores también ahora como mamá. Pero bueno, hablemos un poco de tu niñez. Ok. ¿Cómo recuerdas a Miranda siendo una niña en Bello Antioquia? Ay, recuerdo siempre, siempre tenía que ver con algo de arte. Siempre tenía que estar cantando, bailando, modelando. Llegaba a la casa de las tías o de la abuela a decirles que me prestaran las joyas, el maquillaje. Siempre tenía que andar haciendo algo que tuviera que ver con el arte. Y en cuanto a la comida, ¿recuerdas de manera cariñosa como esas comidas de mamá o de abuelo o de familia cuando estabas linda? De hecho, todavía cada que puedo ir donde mi mamá es como comidita de mamá, qué rico. ¿Y cuál es la preferida? Ay, la verdad, mi mamá todo, todo me encanta. Me encanta todo lo que cocina. Pero sobre todo las sopas, porque yo para eso sí no soy tan buena, para hacer sopitas. No, nunca he logrado como ese sabor, las cremitas. Ella hace una de auyama con zanahoria. Uf, qué rico. Delicioso. Con cremita de leche. Uy, sí, súper rica. Entonces, recuerdo mucho como eso, como esas sopitas, ese sabor de la casa. Así es, hace falta cuando uno se va. Claro, ok, total. El Hotel Mama es muy bueno. Ay, chico, total. Miranda, y musicalmente, ¿qué sonaba en tu casa? O sea, ¿cuáles eran las canciones? ¿O qué recuerdas que era esa banda sonora del hogar en las mañanas o los domingos? Bueno, en mi casa había como dos caras de la moneda. Sí, lado A y lado B del disco, sí. Con mi mamá era, pues, salsa y música romántica. Ok. Sí, ese era por el lado de mi mamá. Y por el lado de mi papá, puro rock and roll. Ah, ¿en serio? Sí, sí, con el papá. De hecho, pues, tengo recuerdos muy bonitos porque mi papá es conductor. Sí. Y por mucho tiempo manejó volqueta, pues, camiones y a veces nos llevaba cuando tenía que ir a la costa, entonces nos llevaba allí con él y en el camino. Metallica, Guns N' Roses, o sea, todos estos sonidos estaban ahí. Por eso a él le debo todo el rock and roll, a mi papá. Y un poco como que esa influencia de los dos, pues, es lo que eres tú hoy. Total, no, yo soy, soy, soy de ellos totalmente. Y la, sí, por ese lado, mira, como ese buen gusto del papá y de la mamá, como, como, siento yo que los que nos educamos con las mamás escuchando este tipo de música y que ahora somos cantantes, tenemos el oído muy bien educado porque estos cantantes de música romántica, pues, eran de los mejores. Total. Increíbles, entonces, aprender a cantar de esa manera, yo creo que nos ayudó bastante. Además, también es como la banda sonora de las calles. Uno pasa por una peluquería y suena Amanda Miguel o suena Camilo Sesto o por una heladería o, pues, uno en la calle suena eso y también hace parte como de nuestro diario vivir. Pero, claro, llega el rock and roll y empieza a forjar otro carácter y nace la Miranda Roquera también. Sí, sí, el rock and roll hace parte de la banda sonora de mi vida. Sí. ¿Qué desayunaste hoy? Hoy desayuné arepita con huevito. Muy rico, muy bien. Y mate de coca. Ah, qué chévere. Sí, sí. ¿Cuál es como ese preferido o la rutina normal, por ejemplo, para los desayunos, te levantas temprano, te tomas un café o cómo es la rutina de Miranda en la mañana? Pues, es un poquito caótica porque con un niño pequeño en casa, siempre todo es como... Sí, uno trata de comenzar, yo trato siempre de comenzar, pues, con un tiempo de oración, de leer, de, sí, como de agradecer. Y ya luego empieza el trajín del día, entonces a preparar las cosas antes de despertar al chiqui, pero trato siempre de, desde el día antes, pensar, bueno, mañana que voy a desayunar. Claro. Chun, 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 chun. Para, porque casi siempre las mamás terminamos, como que hacemos todo y, ay, yo no he desayunado. Sí, sí, sí. Terminamos comiendo por ahí cualquier cosa, no, yo dije, me voy a cuidar, voy a estar juiciosa con eso y, y sí, trato, pues, como de tener. Mis desayunos son muy, muy así, arepita, huevito o, o avenita con manzanita picada, no sé, un yogur griego con frutica, pues, siempre es como que sea facilito. Claro. Es facilito de hacer, pero saludable. Ok. Sí, te despiertas como quiero meditar y arrancas a meditar y llega. No, lo bueno es que Salvador no, no se despierta solito. La mayoría de veces hay que ir, cantarle, llamarlo. Ah, por eso está buenísimo. Después ir y llamarlo otra vez. Después ir y llamarlo hasta que se levanta. Bueno, muy bien. ¿Qué le gusta a Salvador? ¿Qué le gusta a Salvador de comida? Ay, mi chiqui es amante de la pasta. Ok. Le fascina la pasta, le fascina el pollo frito. Curiosamente, le gustan mucho los vegetales, ama el brócoli. ¿En serio? Nuevas generaciones. Sí, sí, sí. Él come de todo, pero sí como que lo que más le gusta, la pasta y el pollo frito. Le encanta. Ya nos vamos a meter un poco en esa faceta de Miranda como mamá, como esposa, en la casa, pero vamos a ir un poco como a la raíz de tu esencia musical. ¿Cuándo sientes tú que llegó la música y que de una u otra manera hizo una pirotecnia en ti y arrancó también como tu deseo de ser canción en un país como Colombia? Ok. Como te dije ahorita, la música siempre he sentido que está, que ha estado en mí desde muy pequeña. Pero el detonante fue a los 13 años cuando llegué a una iglesia cristiana. En Medellín. En Bello, de hecho. En Bello, sí. Y escuché la música y cerré los ojos y traté de tararear y como que esa conexión fue absolutamente mágica. Y desde ahí dije, no, la música, ¿qué quiero cantar? Sí. Y... Como premonitoria, pues, como que ya sabías para dónde ibas. Fue hermoso, fue hermoso, fue hermoso porque allí un líder de esta iglesia me escuchó alguna vez. Fue curioso porque yo estaba ahí como súper concentrada, adorando a Dios, cantando, y él me escuchó y cuando terminamos me llamó con mi mamá y le dijo a mi mamá a esta niña, tiene una voz muy linda. Vamos a... Eso que estabas medio tarareando, pues, también, ¿cierto? Sí, estaba ahí como, esta niña tiene una voz muy linda, vamos a meterla en clases. Venga, a ti te gustaría cantar, yo sí. Y así comencé con mis primeras clases de técnica vocal y ahí ya, lo demás es historia. Y recuerdas un poco en ese inicio qué artistas o qué música te acompañaba. Me imagino un poco que el... bueno, el soul me imagino que llegó después, pero ¿qué pasó ahí? Bueno, mucho gospel, obviamente, de habla hispana. Claro. Pero también empecé a escuchar gospel en inglés porque siempre me ha gustado también, pues, como el idioma, estudiarlo, cantarlo. Por el rock and roll. Claro. Entonces, ahí siempre... Fui un tiempo muy fan de Shakira. Sí. Muy, o sea, aún sigo siendo, pero fan de que me aprendía todas las canciones, de que decían, uy, ¿cómo subí hasta allá? Yo quiero intentar. De hecho, en el colegio me estaba acordando en estos días que... que de la nada era... yo era muy canzona. Y de la nada empezaba a... Eras, eras. Bueno, no, estoy bien. Empezaba a imitar a Shakira en plena clase de matemática. Me gané una otra sacadita de salón. Pero sí, escuchaba entre rock and roll, entre música gospel, entre también estos artistas que estaban pegando fuerte en nuestro país en ese momento. Sí, es como lo que recuerdo. Hay una cosa bonita de lo que dices, que yo puedo entender un poco lo que sucedió en esa iglesia y es una sensación que tú no puedes explicar, pero que te cambió la vida, ¿cierto? Y esa sensación se traduce en música. Sí. ¿Cómo puedes explicar la música en tu vida? O sea, ¿qué significado tiene? Mira, la música... la música para mí directamente es esa conexión con Dios. No sé si has visto la peli que se llama Soul, la de Disney. Soul, claro. Bellísimo. Cuando yo vi esa escena, cuando el pianista empieza y se sumerge en lo que está haciendo y se va como a otro lugar. A otras dimensiones, sí. Tal cual. Yo siento que eso pasa cuando yo me meto al estudio a grabar y aún más tremendo cuando estoy en un escenario y la gente allí conmigo, yo siento que vamos juntos como a ese lugar, como a ese encuentro con Dios. Porque la música yo siento que es el lenguaje con el que nos conectamos con Dios también. Claro, hay muchas maneras de llegar a la espiritualidad. Y es fascinante lo que pasa con Disney y, por ejemplo, con Coco, como la interpretación de la muerte. Tremendo. Y que uno no sabe si en realidad es así, pero es bonito. Y lo mismo con Soul, como un alma vagando en la música todo el tiempo y conectada con un ser superior. Estamos con Miranda conversando sobre música, sobre comida y ya nos contaste un poco cómo funcionan tus mañanas. Pero, ¿cómo sería un día de Miranda en semana, por ejemplo? O un día de concierto. ¿Cómo funciona un día de concierto en la vida de Miranda? ¿Cuál es ese ritual o esa rutina que tienes? Bueno, se mezclan ahí todas las Mirandas. Miranda mamá, Miranda pendiente de la casa, Miranda artista. Y que ha sido lindo ese proceso de aprender a organizar el tiempo, a ser disciplinado para poder lograr hacer como todas las cosas. Entonces, lo mismo empieza con dando gracias el chiqui, organizándolo. Por lo general, mi mamá es quien se encarga de él cuando yo tengo, cuando es un día de concierto. Pero, por ejemplo, el fin de semana pasado que tuve un concierto, lo estuvo conmigo todo el día, nos organizamos, nos fuimos a la prueba de sonido, lo estuvo ahí conmigo. Casi siempre le llevo pues como cositas para jugar, para que se entretenga. Y es muy lindo porque él se sienta y me mira y me escucha. De hecho, esta vez fue como que nos veía organizando y que los cables, los audífonos, y que mami, hágale pues. Cante pues. Cante pues. Sí, es muy especial. Y bueno, ya, por ejemplo, un día así no me da para cocinar, entonces busco afuera donde almorzar. ¿Y buscas más livenito ya que vas a cantar? Sí, claro. ¿O necesitas trancadito, como decimos nosotros acá? Que sea buena cantidad, pero siempre algo que se dijera fácil. Sí, es importante porque, pues, comerse unos frijolitos antes de cantar, no. No, no aguanta. No, y de hecho, fisiológicamente, cuando uno come muy pesado, por lo general puede, cuando cantamos, el diafragma está ahí haciendo su función y si el estómago está muy lleno, lo que va a pasar es que va a dar un reflujo. Claro, reflujo horrible. Y eso es mortal para la cantada. Total. Entonces, no, siempre, de hecho, justo antes de cantar, yo no soy capaz de comer. No soy capaz, o sea, de hecho, porque también estoy como con la ansiedad y la cosita y las ganitas de ser cocó. Es que me da a mí esa emoción de montar. Total, eso es. Esa risa, todos los chicos me gozan y es que ya Miranda está, le buscamos un baño y yo no. Igual si entro no va a pasar nada, es la sensación del sustico de antes de montarme a la tarima siempre. Es muy chévere experimentar todavía esa emoción que va a cantar. Sí, eso es chévere, eso es bonito. Y no se va a quitar nunca. Sí, no, no, no. Entonces, sí, ya luego de todo eso, la cantada, ir hasta ese lugar bonito que les... Sí, viajar. Sí, total. Y ya luego buscar. Ahí sí, comer todo lo que se me atravesa. Ahí sí no importa. No me tiras, pero sí. Por lo general, cuando es de noche, no, no soy capaz como de comer antes, entonces ya después cenar, reencontrarme con el chiqui, porque casi siempre pues mi mamá lo está cuidando. Claro. Y ya descansar, descansar con una sonrisa en el rostro y en el alma, porque siempre es muy satisfactorio compartir. En el alma, tienes un tatuaje, ¿lo puedes mostrar? Sí, sí, pero aquí está. Soul. Soul. ¿Qué significa esa palabra en toda su inmensidad y profundidad? Pues precisamente, yo me he considerado una persona muy espiritual, siempre me ha gustado pues como, como tratar de ver más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. Siento que hay mucho más. Sí. Y voy a usar una frase que escuché en estos días que me causó, pues me dijo como, oh, que lo que sabemos solo es una gota y lo que desconocemos es... Un mar. Un mar, un océano. Entonces siempre he procurado como tratar de ver más allá, de entender las cosas que vemos desde esa visión de, no sé, de la eternidad, del amor, de que todos somos y estamos conectados. Sí. Entonces para mí el soul, desde la música, porque si vamos a esa espiritualidad que me conectó con Dios, que es el gospel que viene del evangelio, de Jesús, y precisamente este género musical, el soul, viene de ahí. Claro. Y el alma, o sea, todo está conectado. Conectado, sí. Por eso es para mí tan importante y lo quise plasmar en mi piel. Ok. Hay una cosa muy bonita que dijiste, bueno, de esa frase que te impactó. Una gota, solo somos una gota entre un mar de lo que podemos conocer o podemos ser, pasa como con el periodismo, que es un mar de conocimiento, pero con un centímetro de profundidad. O sea, hay mucho por conocer. Y siempre me ha parecido extraño, raro y triste que uno se dedique cinco años a estudiar una carrera, por ejemplo, y que esa carrera te define la vida entera, sabiendo que hay tantas cosas por conocer, por hacer, qué rico ser agricultor, qué rico ser veterinario, qué rico ser biólogo, qué rico poder volar en parapente o aprender a volar. Pues hay muchas cosas. ¿Qué otra cosa te hubiera gustado ser? Pues de hecho yo estudio fisioterapia. Ok. Soy graduada de fisioterapia. Ok. Ejercí un año. Sí. Trabajé en un gimnasio. ¿Te gustó? La carrera como tal es preciosa. Es preciosa porque es de servicio. Exactamente. Una carrera de servicio, de buscar la manera de ayudar a otros a sobrellevar, digamos, enfermedades, a superar lesiones. O sea, es muy lindo. Conocer el cuerpo. Total. Sí. Pero la verdad no logré encontrar un espacio en el lugar donde quería desempeñarme. Ya. Entonces, y siento también que definitivamente la música, la música era lo mío. Desde siempre. Es que de hecho la historia hay que porque me dicen, ¿qué? Fisioterapia, ¿cómo así? Sí, yo cuando me gradué del colegio, me gané una beca con las pruebas SIGFES y tenía que decidir inmediatamente qué estudiar. Ok. Yo ya le había dicho a mis papás que yo quería estudiar música. Claro. Pero entonces ellos dijeron, ¿y la beca qué? Tienes que estudiar entonces, ¿dónde vas a estudiar música? Y yo quería en la de Antioquia. Claro. Pero para presentarme a la de Antioquia tenía que tener unos conocimientos previos. Entonces tenía que estudiar antes de. Entonces yo dije, no, mi segunda opción entre todo eso que uno tan chiquito tiene que escoger. Y que además uno no sabe muy bien, uno sale del colegio perdido. Sí, total. Entonces dije, bueno, la fisioterapia me gusta. Y le dije a mis papás, voy a estudiar fisio, pero quiero estudiar música, ustedes me apoyan. Y comencé a estudiar fisio y seguí estudiando para presentarme a la U. La primera vez no pasé, la segunda ya pasé y estuve cuatro años en el conservatorio de la Universidad de Antioquia estudiando canto y fisioterapia al mismo tiempo. Fue una locura. Yo ahora miro hacia atrás y digo, ¿qué? O sea, yo como. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hacía? La juventud. Es una cosa, un regalo precioso porque yo ahora no sería capaz. De la manera, porque además estaba estudiando y con la música me empezó a ir muy bien. Entonces ya empecé a hacer musicales y a tocar aquí y allá. Era trabajar, entonces era como que tantas responsabilidades. Pero bueno, de ahí viene pues también como esa es la historia del aficio. Y cuando comencé a ejercer, ya estaba muy metida como en la música. Estaba en un musical. Me resultó pues algo de participar en un musical y por ahí ya me empezó a ir súper bien con la música. Entonces llegó un momento en que era como, ¿qué es tiempo para esto o para esto? Decide porque las dos cosas. Y nada, decidí. Decidí apostarle a la música y bueno, aquí estoy. Ahí vamos. Y siquiera decidiste porque si no, no estaríamos haciendo esta entrevista. Estarías en un programa de fisioterapeutas expertos en el mundo. Miranda, bueno, hay muchas cosas que te quiero preguntar, por supuesto. Pero hay una particularidad en ti y es tu voz. O sea, tú tienes una voz mágica en realidad. Y esa voz pues viene de un cuerpo que está conectado con muchas cosas. Y en muchas ocasiones no vemos la voz como un instrumento. ¿Tú cómo percibes eso? ¿Cómo entiendes tu voz? ¿Qué le podrías decir a tu propia voz en este momento ya que te está escuchando en estas cámaras? No, a mi voz que estoy muy agradecida. Muy agradecida y que le pido perdón por todas las veces que la he tratado mal. Que he abusado de ella. Porque de alguna manera siempre los cantantes siempre llegan a ese punto. Porque hay veces que estamos enfermos. Las enfermedades respiratorias, por ejemplo. Y a veces uno tiene que trabajar y uno le da tiempo de recuperarse. Tiene que irse a cantar igual con todos, con inflamación. Entonces, perdón, vocesita. Pero no, me siento muy feliz de que este regalo habite en mi cuerpo. Y siempre he entendido también que es un regalo que no me pertenece. De hecho, mi cuerpo tampoco. Entonces, nada, lo trato de utilizar de la mejor manera. Siempre la voz, siento que no se debe desligar cuando uno es intérprete. No se debe desligar de lo que está cantando, del mensaje, de lo que quiere hacer. Y más cuando eres compositor. En mi caso, cuando escribo canciones y las voy a cantar siempre, todo debe estar conectado. Entonces, esa responsabilidad también trato de llevarla con la música. De contar historias y de hablar del amor, que es para mí lo principal. Hace poco tuve una entrevista que era muy desde lo político. Y yo decía, bueno, pues mi política es el amor. Claro, total. Entonces, sí, siempre como muy agradecida con mi vocecina. ¿Cómo te va con el tango? ¿Te gusta? Sí, sí, me parece un género muy del alma. Porque además estamos acá con el polaco Goyeneche. Y estamos en un lugar que es la tanguería, parrilla, en la ciudad de Medellín. Que por supuesto vamos a cocinar dentro de un ratito acá. Vamos a ver qué es lo que nos va a preparar Miranda. Pero hablemos de música. O sea, ¿qué géneros te gustan? ¿Qué escuchas usualmente? ¿Qué tienes en tu celular? ¿Qué usas en los audífonos para hacer deporte, para cocinar, para estar en la casa? Bueno, la verdad es una rocola interesante. Sancocho estéril. Muy corazón over. Sí, porque realmente siempre he pensado que la música es una. Y no tengo como, no soy radical. Bueno, con lo único que soy radical de pronto es con el contenido de las letras de las canciones. Cuando es algo que definitivamente como que, no, no, eso no va, no va, definitivamente. Pero bueno, así como en mis listas de reproducción vas a encontrar siempre gospel, siempre soul, rock and roll, salsa, mucha música infantil, la granja de Zenón, la vaca Lola. La vaca Lola. En el bosque de la China. Aunque por mi hijo, últimamente mucho Michael Jackson. Ah, en serio, le gusta. Está, pero súper conectado. A mí también me gustaba mucho. Metallica, Salvador Guerrero descubrió Metallica hace poco y también está ahí. Hay que llevarle un concierto de Metallica. Sí, sí. Bueno, qué más, qué más. Música relajante, a veces también como que un poco de tranquilidad en la casa mientras estamos, estoy con el chiquillo haciendo alguna actividad, como que rico. Sí, básicamente eso. No tengo como una preferencia, pues, mucho pop, anglo también, me gusta muchísimo. ¿Escuchas tu propia música? Cuando es absolutamente necesario. Pero es que es raro. Es raro. De hecho, conciliar la idea de que esa era mi voz las primeras veces que grabé y no, y de hecho todavía, es raro. Es raro porque uno adentro se escucha diferente. Claro, sí, total. Entonces, sí, es raro, pero no, no solo como que, ay, qué rico, voy a escuchar mis canciones. No, es como, además porque desde la creación, desde el proceso de la edición, entonces hay que escucharla tanto para que los detalles, no sé qué, entonces queda uno ya como que, ay. Claro, ya es una escucha, es como una escucha con lupa. Exacto. O escucha de músico. De pronto uno se satura un poquito, pero sí cuando necesito como tomar, porque ya estamos hablando de una música de hace 20 años, muchos años que he grabado, entonces también a veces como ir hasta allá es chévere para, esta semana de hecho lo hice con un amigo, es que mira, anda, escuchemos tus canciones, y yo como que, bueno. Gabriel García Márquez no leía sus libros pasados, porque se avergonzaba de lo que hacía. Ay, de hecho, estábamos en YouTube y es que, ay, mira, no, eso no, eso no va. Pero no, es chévere porque también uno puede ver cómo ha crecido, qué cosas ha dejado de hacer y que sería bueno seguirlas haciendo. Ya hablando pues como más técnicamente del asunto, sí es chévere, pero no suelo hacerlo, la verdad. Miranda, estuviste en un reality, te ganaste ese reality, ¿cómo fue ese paso? ¿Qué sientes que aportó? Y bueno, pues muchos en el país y en Latinoamérica te conocieron por ese reality. Bueno, esa experiencia definitivamente para mí todavía es como que eso sí pasó. Eso, porque la historia de cómo llegué y de cómo tomé la decisión de estar ahí, la resumo en que me senté con el contrato de compromiso para empezar y en el momento de firmar dije, yo que me voy a ganar esto, y firmé. Dios. Entonces, bueno, pasó todo lo que pasó, fue hermoso, muy agradecida siempre por esa oportunidad y nada, fue una experiencia dura, dura porque a pesar de que trajo tantas cosas bonitas, fueron meses de estar lejos de la familia, fueron meses de mucha presión, de exposición, de exponerse a la crueldad de la gente también, porque cuando uno ya se expone en televisión, en redes sociales, la gente es muy cruel a veces. Entonces, eso, aprender a llevar eso para mí fue muy pesado al principio. Ya a estas alturas es como que, ok. Sí, ya tienes la coraza. Sí, ya es como que está bien. Entendí que uno tiene que gustarle a todo el mundo, de que hay personas que son así, que les gusta ser así, entonces dejémoslas que sean. Pero sí, eso al principio fue muy duro, a mí me da súper duro, me da súper duro escuchar, leer comentarios tan crueles. Entonces, también fue un tiempo durito, pero nada, muy feliz de esa experiencia, trajo cosas muy bonitas, como la grabación de mi primer disco en solitario, que después fue nominado a los premios Latin Grammy. Entonces, todo eso, verme sentada en una gala de los Latin Grammy, en las primeras filas, siendo nominada cuando de chiqui lo veía en televisión y decía, Ay, ¿cómo será estar allá? No sé qué, o sea, fue un sueño cumplido. ¿Y cómo fue estar allá? Muy genial. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, muy bonito. Fue muy bonito. Una experiencia muy interesante. Y pues todos estuvimos muy orgullosos de ti, seguimos estando muy orgullosos de ti y justamente, pues, verte ahí, tú te fuiste con Montaner, ¿cierto? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? Chévere. ¿Te gustó? Chévere. Mucho, mucho que aprender de ese querido personaje. Bueno, muy bien. Y pues con Miranda, justamente vamos a ver esas cualidades, no solamente vocales y artísticas y escénicas, sino también en la cocina. ¿Te va bien en la cocina? Cuando me esfuerzo y me esmero, sí. La verdad, no, no, no he sido muy amante de la cocina. Ok. ¿No te gusta tanto? No me gusta tanto, pero cuando digo, bueno, tengo que hacerlo, como que, ah, bueno, pongamos musiquita, disfrutemos. O sea, tú eres mejor la que lava los platos. Tampoco es que me guste lavar los platos. Yo soy la que se sienta a comer. Porque hay una regla universal. La que pone la boca. Isaías 24, 33. Ok. El que cocina no lava los platos. No lava los platos. Pero tú ninguna de las dos, sino que, Miranda, es la que se sienta a comer. En casa la mayoría de esas me toca hacer las dos cosas. Entonces, bueno, no, pero chévere, chévere la cocina. Cuando uno encuentra como, ah, esa cosita me gusta hacerla, por ejemplo, como lo que no vamos a hacer ahorita. Claro. Me gusta, me gusta. Pues vamos a cocinar de una. Vamos. Bueno, cuando vamos a cocinar, esta es la receta con Miranda. Bueno, Miranda, ya estamos en la cocina. Mira, este lugar que tanto nos encanta. Esto es como un escenario, en realidad. Es como, hay instrumentos. Total. Y hay ingredientes. Y este es como el soul, como el alma de lo que vamos a cocinar. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuáles son los ingredientes? Y el alma es dulce. A mí me encanta el dulce. Soy fanática. Ok. Pero tengo antecedentes familiares complejos. Ok. Con cuidado. Últimamente he tratado de cuidarme mucho con el dulce. Ok. Entonces he estado buscando opciones de postrecitos saludables. Pues que no tengan tanta azúcar refinada. Ok, entiendo. Entonces hoy vamos a hacer un postrecito de esos. ¿Y qué tenemos acá entonces? Bueno, vamos a hacer, lo que vamos a hacer es como una especie de trufas rellenitas. Entonces tenemos bananos, almendras laminadas, arequipe sin azúcar a base de almendras. ¡Ay, qué rico! Mantequilla de maní y chocolate. Y acá tenemos una barra de chocolate al 85 previamente derretida al baño María. Importante pues que sea chocolate sin azúcar. Ok, listo. Al 85. ¿Y cómo lo armamos? Bueno, es importante tener moldecitos de estos de silicona. Este postrecito va a ir a la nevera. Ok. Exactamente al congelador. Ok. ¿Qué más necesitamos? Una procesadora de alimentos. Y nada, ya. ¿Y amor? Súper sencillo y amor, sí. Listo. Y muchas ganas de comer dulce. Entonces, por aquí con el chocolate lo que vamos a hacer es como crear la coquita donde va a ir el relleno. Listo. Entonces ponemos como una capita. Y este es un plan chévere porque es como para hacer con la familia. Total, Salvador. Salvador me ha ayudado. De hecho, la primera vez que las hice fue con Salvador. Le dije, hijo, vi una receta. Vamos a hacerla durante. Y la viste en internet. Sí, claro. Nuestro querido amigo. Sí, 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 sí. El internet. Ya están las recetas por ahí en todo lado. Sí. Esto se ve muy rico. Bueno, procuramos que quede pues como que no sea muy delgada la capa porque entonces se nos desbarata fácil. Vamos a ponerla bien en las paredes. Chon, 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 chon. Vamos a hacer dos trufitas. Vamos a hacer dos trufas. Perdón, vamos un poquito más. Se pone la base, se pintan las paredes. Ajá, se pintan las paredes con el chocolate previamente derretido, el baño María. Y tú sugieres que sea el 85%. Sí, ya, pues también es al gusto. Lo que pasa es que como, exacto, si les gusta más amargo, mientras más amargo mejor porque va a contrastar mucho con el relleno y con lo que va a ir encima. Bueno, entonces estas coquitas de chocolate, a ver, yo me aseguro que sí quede bien, por aquí vi lucecita, entonces... Ah, pero es que es una experta, veo luces en... Listo. Y esto va al congelador unos 15 minutos. Ah, en este momento, listo. Sí, en este momento. Vamos por el congelador, listo. Ya venimos, ya venimos. Bueno, ya lo metimos al congelador. Listo. Entonces... Entonces, ahorita vamos con los bananos. Yo los voy a poner de una vez aquí en el procesador de alimentos. Sí, vamos a usar los dos. Estos bananos son especiales. ¿Por qué? Porque pues son muy apetecidos. Ay, los bananos. Gloria a Dios por los bananos y los plátanos verdes, maduros, los morrapos. Listo. Lo echamos acá. Y se lo ponemos aquí con... Exacto, pedacitos, chun, chun, chun. Listo. Y luego vamos a usar la mantequilla de maní. Que es esta. Ajá, mantequilla de maní chocolate. Delicioso. Delicioso. Esto lo pueden encontrar muy fácil, pues, en un supermercado. Sí, en un supermercado. Es que es una receta demasiado sencilla, en serio. Y lo mejor de todo es que estas trufitas pueden durar varios días en el congelador. Pero entonces, antojito de dulce, ahí vas a tener a la mano el dulcecito en el congelador. Muy bien. Vamos a probar las alamedras. ¿Qué pasa? Muy bien. Listo. Usamos este. A ver, a ver. Ahí está ya. ¿Ya está conectado? Sí. Sí, uno. Creo que va a necesitar ayudita. Se mueve un poquitico. Porque sí necesitamos que quede súper bien mezcladito. Precisamente por esto es que es bueno usar espátula que sea de silicona. Porque si no, como se tiende a pegarse tanto, se desperdicia mucho. Claro. Paciencia. Ayudita. El procesador está como grandecito para la cantidad. Pero bueno, vamos a lograrlo. Se puede. Se se puede, mirad. Y huele. Huele riquísimo. Rico. Ya va cogiendo una consistencia más chiquitita. Exacto. Bueno, nosotros usamos unos bananos que la cascarita está bastante amarilla. Ok. Pero si usted de pronto tiene unos bananos. Más negritos. Ya que están así como que, ¿qué hago con este banano? Están que fellecen. Eso sí. Exactamente. Este, esta receta es perfecta con esos bananos también. Ese banano está rebelde. El banano rebelde. El banano rebelde. A ver. Otra ayudadita por acá. Ah, no, pero sí. Miren que va cogiendo como... Esa mezclita es bien rica. Delicioso. De hecho, también si queremos que quede un poquito como más dulcecito. Sí. Le podemos poner un poquito de arequipe. Este arequipe es nuevo para mí. ¿Esto es arequipe sin azúcar de...? De almendras. De almendras. De almendras. A base de almendras. Entonces, ahí también las personas que tienen problemas con la lactosa, con la leche... No hay problema. Pueden tranquilamente consumir este postrecito. Bueno, y si queremos que quede con un poquito de textura también adentro, podemos poner... Las almendras. Pero entonces, al final, como estas ya están laminadas, para que no quede como tan... Pues se desaparezcan en la mezcla. Ya. Al final, mira que ya están bien mezcladitos. Claro, se ponen un poquitico ahí. Un poquitico. Y listo. Bueno, yo veo si ya nos da la textura. Yo creo que un poquito más y estamos listos. Entonces, esta es la mezclita que va a ir... En los moldecitos. Dentro de las... Exacto. Dentro de las poquitas de chocolate. Entonces, imagínense esta receta hecha con un niño. No. Salvador tenía que probar todos los ingredientes. Mamá, yo quiero probar. Igual, yo también los estoy probando todos. Yo creo que tenemos nuestra mezcla. Entonces, miren que ahí las almendritas quedaron en la mezcla, pero no tan... Tan grandes. Tan grandes, ni se desaparecieron. Ahí se ve como el crunchy. Pero eres toda una experta. Pues, pues. Esperemos que el que mostró la receta se sienta muy orgulloso. Bueno. Y ahora esperara que... Ahora esperemos. Otro ratico que las coquitas estén listas para poner la mezcla dentro. Mejor dicho, yo creo que ya están. Vamos por ellas. Bueno, ya quedaron. Huele rico. Listo. Tenemos entonces las coquitas del chocolate que las vamos a rellenar con la mezcla del banano, la mantequilla de maní. No, ¿qué es esto? Por día. Sí, estos son como una especie... ¿Cómo es que se llaman estos? Hay unos... Hay unos dulces que son muy dulces. Rises, ris... Bueno, no sé, que vienen como en un pajetico naranja. Ya. Creo que eso es... Es parecido. Sí. Esta receta es parecida, pero en su versión... Criolla. Bueno, criolla y saludable, mi hija. Esto es como pintamos toda la casa. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Muy bien, rico. Bueno, creo que aquí se me fue la mano. Sí. Si se te va la mano, no te preocupes. Lo que haces... Ahí se peluquea. Bajamos un poquito. Que igual lo que sobre de mezcla, no te preocupes. Eso no se pierde. Yo sé que no. Listo, hay que tratar como de que quede... ¿Bonito? No tanto bonito, sino... ¿Llenito? Llenito, porque lo vamos a sellar luego con el chocolate de nuevo. Ah, qué bien. Exacto. Entonces, esa es la idea. Podemos darle como... Dos golpecillos. Y esto tiene que ir otra vez al congelador por unos 10... En este momento. 15 minuticos. Listo, vámonos de nuevo para el congelador. Listo. Ahora sí, estamos listos. Y este equipo me está haciendo ojitos. Estamos listos. ¿Te está haciendo ojitos? Ok. Bueno. Bueno, ahí ya. Entonces, ya estuvo en el congelador lo que necesitaba estar. Nuestras trufas. Entonces, vamos a ver qué pasó por aquí. Oh, por Dios. Bueno, lo vamos a despegar un poquito de acá del molde. Ah, va a quedar con la formita. Sí, 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 sí. Esta también. La despegamos un poquitito. Y... ¡Guau! ¿Qué es esta? Y va... ¡No! ¡Increíble! Bueno, a ver qué te va. ¡Ah! Bueno, y el último paso, entonces... Ok. ...que nos quede así bien rico, es que vamos a ponerle un poco de arequipe. Dios santo. Encima... ¡Chun, chun! No, pues, ¿qué? Y... Un poquitito de almendras laminadas... Y... ¡Vola! ¡Ay, pero mira! ¡Mira esto! Pues no, me quedo así que la más polida del mundo, pero rico. Sí, está pues. ¿Probamos? Probemos. ¡Salud! Me encanta. ¿Cómo así que...? Me da como... Un heladito por dentro. Está heladito. Crujiente. El chocolate amargo. Está muy bueno. Muy bueno. Bueno, ahí tienen la opción saludable de postre. Esta fue la receta con Miranda. Y bueno, además de la música, por favor, no dejes de cantar y no dejes de cocinar. Eso está rico. Próximamente, las trufas de Miranda. Acá tenemos la receta y bueno, todo el contenido adicional lo pueden encontrar en www.confenalcoantioquia.com.com Y bueno, que tengan buen apetito. Chao. Esto está muy bueno. ¿Qué te gustó? No, pues, ¿qué? No, pues, ¿qué? ¡Gracias!